Es tiempo de viajar, lo hacemos hacia lugares muy especiales. Este fin de semana pasamos año nuevo en Estados Unidos a través de un viaje televisivo que incluye a Legoland, Florida, en un espectáculo denominado Kids New Year's Eve con fuegos artificiales nocturnos sobre el lago Eloise. Lentes especiales de 3D aportan la magia al momento en el que el cielo se ilumina en forma de diminutas piezas de Lego. La fiesta empieza el 26 de diciembre y culmina el 31. Otra opción de fiesta de año nuevo es en SeaWorld Orlando. Es una espectacular celebración musical con shows de fuegos artificiales que iluminarán la noche para dar bienvenida al 2013. En esta recorrida de fin de año, hacemos un alto ahora en Universal City Walk, con emocionantes actuaciones en vivo de varios artistas. La celebración se llama Rock the New Year y es una de las mejores fiestas de Orlando del 31 de diciembre. Además de música, se disfruta de un extenso buffet gourmet, brindis con champán y entretenimientos en los diferentes clubes nocturnos. Despidiendo el 2012, Magic Kingdom presenta Deseos, una fiesta nocturna que empieza a las 20.30 y Fantasía en el Hielo a las 23.50. El espectáculo de Epcot, denominado Iluminaciones, Reflejos de la Tierra, saluda al año nuevo con dos presentaciones, a las 18.30 y a las 23.40. Y la propuesta incluye despliegues de fuegos artificiales a la medianoche en cada uno de los parques temáticos de Disney que bien valen la pena disfrutar. Como cierre de este viaje, la propuesta se extiende a Canadá, con salida el 26 de diciembre, en un entorno invernal de ensueño. Un paquete clásico para la fecha que incluye las ciudades de Toronto, Ottawa y Montreal, entre otras, además de las cataratas del Niágara.